No sé si tú personalmente tienes ganas de esquiar este año, aún falta un poquito para eso, al menos en las pistas tradicionales. Pero es que en Alcalá de la Selva está la primera y la única de momento pista de esquí sintético de España. Estamos con Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás Ángel? ¿Qué tal? Buenas tardes, bien, muy bien. Encima hoy ha salido un día que de momento está aguantando, pero es que este es un plan, vamos, inmejorable para el fin de semana. Para el esquí en esta pista el día es bueno, ¿sabes? Muy bueno, porque la pista está muy deslizante. Tú estás preparado, yo estoy a medio preparar, Inma más de lo mismo, así que Inma, yo sé que puedes estar preparándote cuando quieras. ¿Cómo está la pista? Antes que nada, que tú sí que te has podido tirar. Bueno, pues hoy está fenomenal la pista. La verdad es que ahora, y más con el clima que estamos teniendo, pues bueno, está totalmente deslizada y muy rápida. Pues venga, prepárate y tú que puedes de momento ir bajando. Ángel, ¿de qué está hecho este material que ahora hace de pista sintética? ¿Cómo es que podemos esquiar fuera del invierno? Esto se fabrica en Italia. ¿Dónde es el pueblo en la ciudad? En Bérgamo. En Bérgamo, en Bérgamo. Oye, y fabrican mucho, ¿eh? Por Europa se están montando muchas pistas de estas, ¿eh? Es que esto se puede montar en cualquier sitio y olvídate de la climatología. Ahora, hay que tener cantidad de gente alrededor de la pista. Ángel, ¿cómo ha ido el verano? El verano ha ido muy bien, ¿eh? Muy bien. ¿Cómo ha ido el verano? En cuanto a gente. Muy bien, muy bien. Si esto va así, oye, nos vamos a recuperar de esta enfermedad que hemos tenido. Y yo creo, yo estoy esperanzado que esto se reactiva. Ángel, estamos muy cerquita de Teruel. ¿Qué dimensiones tiene esta pista? De la que ella, por ejemplo, está disfrutando misma. Pues esto tiene 100 metros por 30. Sí, es pequeña, no es grande. Es que esto es caro, ¿eh? Esto vale pasta, ¿eh? Vale pasta construir, pero no de venir, ¿no? Una persona es bastante asequible. De venir, no. Oye, aquí vienen los rebolloneros, terminan de coger rebollones y el que quiera esquiar, pues nada, a engancharse. Ángel, ¿tú estás de fin de semana? Estoy a ratos. Ahora estás de fin de semana, ¿no? Sí, sí. A mí me dicen que vaya despidiendo el directo y eso significa que también. ¿Te parece si nos tiramos? Bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo porque antes me ha costado Blanca. Casi Dios ya ayuda a ponerme los esquís. A ver, a ver, a ver. No soy ni experto, pero ni, vamos. Que no se diga, ¿eh? Bueno, Ángel, vamos allá. Tira para adelante. Vamos allá. Sin miedo. Oye, Blanca, buen fin de semana y nos vemos pronto. No te caigas, por favor. No te hagas daño. Te queremos de vuelta, Albert. Ahí tenemos a nuestro intrépido reportero Albert descendiendo rápidamente por una pista de esquí sintético.